Te quiero felicitar porque pintaste las casas del codito, eso es algo que rescato. No diga. La gente aguantando hambre, pero con su casa pintada. Lo que necesitamos es hacer proyectos, hacer trabajo, hacer obras, no estar hablando. Ustedes veían que en la alcaldía yo estaba concentrado allá revisando cómo iban los proyectos, trabajando de temprano a tarde. Yo lo que quiero es que Colombia sea mucho más cosmopolita. Que Colombia sea la suiza latinoamericana. No diga. Por ejemplo, en la Torre Eiffel no secan ropa en un alambrado, Maricarso. No. ¡Callao! En Milano usted va por los barrios y no hay zapatos colgados en los cables de la luz. ¡Qué oso! ¡Qué oso! Tú vas a Londres, por ejemplo, y no hacen asados y ponen mazorca en el asador. ¡Ya! ¿Por qué colapsó Transmilenio? Transmilenio tiene muchas cosas que mejorar. En buena medida sí cosas muy parecidas a las de un metro, ¿no? Tiene unas... es muy similar y cuesta quince veces menos. Entonces... A mí no me han invitado, déjeme. ¿Qué? ¿Quién es usted? Discúlpeme, doctor Peñalosa. Es que en el día de hoy... Lo bueno. Estaba como invitado el doctor Fico Gutiérrez y se intercambió la entrevista. Era Fico hoy y el jueves el doctor Peñalosa y se invirtió. Pero... Estaba programado para hoy. Ya, doctor Fico. Fico, ¿qué quiere? Buenos días. No, yo estaba programado para hoy, pero ustedes están entrevistando a Ego Melo. Bueno, 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 bueno. Un gomelo. Yo sí soy un gobernante del pueblo. Yo me la paso en las calles saludando al pueblo, a la gente. ¿Súro? Yo no quiero prohibir que la gente seque los boxers detrás de la nevera. Bueno, 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 bueno. Trópica. ¿Tiene alguna pregunta para el precandidato Enrique Peñalosa, que además está en su mismo equipo de Colombia? Oiga, Enrique, hagamos algo, hagamos una vaca, comprémosle un tiquete o hagamos algo con Ale Char para llevarlo a Tropicana. ¿Por qué no aparece en ningún lado? Ah, no quiere venir. El candidato a Ale Char no ha querido venir. ¿Por qué no lo dejan hablar o qué pasó? ¿Quién sabe qué pasará? Es que Char está más perdido en los debates que Peñalosa en los cerros orientales. Oiga, no se ha pasado. No se ha pasado. Es muy triste que la alcaldesa Claudia López, por ejemplo, decidió quitar unas vías que estaban planeadas y que tenían el espacio reservado y tierras compradas y demás. No, no puede. Doctor Peñalosa, usted nombró las palabras mágicas y la nombró y ella cuando la nombran en esta mesa parece que apareciera de repente. ¿Cómo amaneció Bogotá? Enrique, mi hermano, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te ha ido mi hermano? Hola, hola, alcaldesa. ¿Cómo le va? Esa es la cara de Peñalosa. Muy bien. ¿Le escuché que está hablando que la movilidad de Bogotá está difícil? Ay. Hola, alcaldesa. Es increíble que usted, en ese pot, haya hecho cosas tan desastrosas como... Uy, no, 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 no. Esperen. ¿Usted que es mi mentor, mi hermano? ¿Usted que me enseñó todo lo que sea de la policía? Ay. Ahora se va a lavar las manos diciendo que soy yo la que hice cosas desastrosas por Bogotá. Y además, ¿cómo le va a decir eso en el Día de la Mujer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero lo que sí es cierto es que es muy grave lo que hizo la alcaldesa de, por ejemplo, hacer un pot en donde se restringe tanto la urbanización en el norte de Bogotá todavía que hay muchas tierras y decidió que no, que debían seguir las vacas ahí. Y entonces obliga a los ciudadanos más pobres a que se vayan a otros municipios. Es que, mi hermano, es mucho más importante la tierra que el cemento, Enrique, por favor. A mí sí le cuento que me gusta el cemento. Tírenme, mi hermano. Le cuento, le cuento, alcaldesa, que... Es más importante las vacas, mi hermano. No se va a construir apartamentos, mi hermano. Ahora le pregunto, ¿está usted detrás del negocio los constructores? ¿Tiene algo por ahí metido? Ojalá tuviera yo algún negocio con un constructor, no tengo nada, cero. Mírele cuento, mírele cuento. Mírele cuento. Alcaldesa, por favor. A los constructores. Uy, no. El negocio de los constructores les da lo mismo construir en Bogotá que construir en Mosquera, o que construir en Chía, o en Tocantzipá. La gente que los que se joden, hay sí, ¿verdad? Son los ciudadanos que necesitan vivienda y que quisieran vivir más cerca del trabajo. A propósito de Metro, ¿usted lo dejaría así como está? ¿Cómo va el proyecto ya? Ay, ay, ay. Ay, juega. Esa es una pregunta. Haría un comité, en este momento, hasta el día de hoy, pero todo depende de los próximos días. Hasta el día de hoy, no hay estudios del metro elevado. Ahí. ¿Y entonces qué es lo que están construyendo? Que yo he visto un papel. Sí, ¿por qué se ha hecho adelante? Unas obras accesorias para mostrar, digamos, que hay avances. Y Gustavo Petro, como no fue capaz de hacer el metro, es que no solo no hizo el metro, sino que no hizo nada, ni conoce la ciudad realmente. Entonces, él se muere la envidia que nosotros contratamos el metro, venir a decir que no se hicieron estudios, pues es ridículo, ¿no? Porque los ciudadanos están viendo cómo está en construcción. Pero Gustavo, él es especialista en hablar y en decir mentiras y nunca hace nada. Lo que dijo ayer Petro, básicamente, es que él va a parar la obra. Es que él a veces cree que lo van a nombrar en Mesías o algo. No, Petro siempre dice mentiras y engaña a la gente, se burla de la gente, se burla, es respetuoso. Les dice mentiras todo el tiempo. Por ejemplo, cuando estábamos en campaña para la alcaldía, él prometió muchas veces que iba a ser mil jardines infantiles. Y no hizo sino cinco mal hechos en unos contenedores y sin servicios. ¿Usted se compara con Petro por lo que hicieron en Bogotá? ¿Usted creería que podría ser mejor presidente que Petro? Es que yo creo que lo importante es que vean a los ciudadanos en los sectores más populares. A mí me encantaría hacer un debate con Petro. ¿Dónde queda el codito? En el codito, por ejemplo, en el Norte, en las Cerros Norte, hicimos toda una... Mire, pintamos con los sectores populares 130 mil fachadas, 130 mil fachadas de colores, ¿no? Con las comunidades, una cosa. Y además mejoramos en todo sentido todos esos sectores. Pero me parece injusto. Esto lo que me encanta es que yo entiendo que ustedes son de lejos, de lejos, de lejos la emisora más escuchada en Bogotá, ¿no? Sí, señor. Entonces, esto, los ciudadanos lo tienen frente a ellos. Yo no tengo que contarles. Ellos han visto ahí quién fue el que hizo más obras, quién hizo más colegios, quién hizo más jardines infantiles, quién hizo más parques, quién hizo más camchas de fútbol. Buenos días, está por ahí en la línea. Buenos días. Hace un momento, Enrique. Ay, ahí lo tiene, doctor. Hace un momento, Enrique dijo que quería tener un debate y aquí estoy poniéndole la cara a Bogotá. Uy, no diga usted. Y poniéndole la cara a usted muy bonita y te quiero felicitar porque pintaste las casas del codito. Eso es algo que rescato. No diga. La gente aguantando hambre, pero con su casa pintada. Bueno, bueno, doctor, ya. Y lo que quiera, a la hora que quiera y en donde quiera, pinteme la que yo se la colore. Uy. Ay, ya, tampoco, agresivo no, doctor. El hecho es que, mira, tú dices y sacas pecho de Transmilenio. Transmilenio es un sistema obsoleto. Obsoleto, doctor. Obsoleto. Yo no tengo negocios con los buses de Transmilenio. Yo cuando fui a ponerme la Cruz de la Ceniza, a mí no me dijeron Volvo eres y en Volvo te cumperas. Ay, no, no, así no. Y si no me paran, sigo mandando. No, no, gracias, doctor. Vaya, duerma. Pero a propósito de lo que decís. No, pero déjelo hablar, vulgarín. Espérenme. O es que usted es el escudero de Peñalosa. Entonces déjenlo hablar, señor Peñalosa. Yo sí quiero, me parece, contesto, 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 Petro, venga. Bueno, primero es completamente falso. Petroski, Petroski. Es Petroski, sí. Yo jamás he tenido cero negocios con buses, ni con Transmilenio, ni con nada. Nunca ha habido ni siquiera una investigación, nada, cero. Ojalá tuya era yo un bus, eso me serviría a pedo cero. Y lo cierto es que, mire, una cosa interesante de Transmilenio es que es hacer cosas. Si uno no hace nada, Transmilenio la ventaja es que costa 15 veces menos que un metro, ¿no? Por kilómetro. Y transporta menos gente, ¿no? No, no. Transporta mucho más gente por kilómetro que la mayoría de los metros del mundo. Transmilenio hoy, por ejemplo, transporta más pasajeros por kilómetro que el metro de Medellín. Y contamina más. No contamina más. Y además cada vez los buses eran todos eléctricos. No es que además, como le digo, si se hubiera hecho metro, pues entonces tendríamos 10 kilómetros o 15 en vez de 120. Pero lo que es cierto es que nosotros lo hicimos y él no lo hizo. Entonces él ni tampoco hizo ni tranvías, ni hizo Transmilenio, ni hizo las vías en Bosa, ni hizo los colegios, ni hizo los parques. Entonces, que me cuenten qué es lo que hizo. Abre el doctor Peñalosa, tranquilo. Abre el doctor Peñalosa es Colombia, Colombia. Sostén a los Jairo, sostén a los Jairo. Venga, don Enrique, don Enrique, es un personaje, ¿no? Porque se me empezó a mirar como un hopo a mí. Es Petrosky el que lo llama. Venga, Jairito, esa caja de chocolates es para Adriano o para Peñalosa. Suéltela, doctor Peñalosa. Ay, ¿era para él? No, 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 no. Era para él. Pensé que era para Adriano. Me encanta estar al lado de Jairo Bulgari. Me fascina estar al lado de Jairo Bulgari. Ay, ya. Conozco porque somos amigos. No, ese no es Peñalosa, ese es Giovanotti. Por eso, por eso los invito a todos, a todos los bogotanos que este trece de marzo se pongan sus Converse, cojan su Porsche y vayan a votar. Oigan. Ay, ya, controles. Todos, toda la localidad de Chusme, todos. Pulme, señor. Siete cincuenta y dos. Gracias, Jota. Gracias a todos ustedes. Esto es Tropicana, la más bacana, bacana. Una pregunta final para Peñalosa. Ay, yo sabía. ¿Qué registro tiene de la subida, Patios? ¿En cuánto? Ah, ciclismo. Pues sí, no, no. Yo, la verdad es que me gusta mucho subir a andar en cicla. Hoy vine en cicla, por ejemplo, acá. ¿Ah, sí? En buen cicla, sí. ¿Eh? Porque es más fácil. Pero soy flojo para eso. Yo ando en una cicla de montaña, sin choclos ni nada, y subo como en, cuando estoy bien, treinta y uno, treinta y dos, pero normalmente, digamos, la última vez que subo y subo como en treinta y cuatro. Ojo que Nairo tiene ese registro en veintisiete minutos, ¿no? Nairo. ¡Ay, jaa, Jairo! ¡Ay, jaa, Jairo! ¡Ay, yaa, Jairo! Y ya sabemos que le gastan el canelazo allá arriba, yaa, Jairo. A mí me pasa a todo el mundo, pero yo paso feliz. Discúlp leer, Augusto, perdón, discúlp le hago una pregunta, Peñalosa. ¿Por dónde se vino? ¿Por qué cicloruta se vino? ¿Por la cicloruta que nos hizo Claudia López en la séptima? No más preguntas, señor. ¡Gracias!